Y ahora les contamos que el Consejo Nacional Electoral le ordenó al presidente del Consejo de Medellín repetir las elecciones de la mesa directiva para incluir a la oposición. La normativa establece que la oposición debe estar representada en la mesa directiva y actualmente todos los integrantes pertenecen a la bancada de gobierno. Por este motivo el concejal opositor del pacto histórico José Luis Marín interpuso una acción de protección ante el CNE para citar a una nueva elección de la mesa que lo incluya a él o a alguno de los otros dos opositores. El Consejo de Medellín violó los derechos de la oposición. El Estatuto de la Oposición, la ley 1909, indica que en las mesas directivas del Consejo de Medellín debe haber en la vicepresidencia primera o en la vicepresidencia segunda un miembro de la oposición, lo cual no solo es un ataque a mis derechos como oposición sino a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a que se haga un control político riguroso y con plenas garantías. Ante el hecho, el presidente del Consejo aseguró que en el momento de elegir la mesa directiva no se contaba con la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral de quienes serían los concejales declarados en oposición. Ahora el Consejo Nacional Electoral no requiere, cambian digamos esta lectura que previamente judicial existe y como hay una suerte digamos de conflicto evidentemente de interpretaciones judiciales una por parte de la rama judicial otra por parte del Consejo Nacional Electoral pues nosotros pasaremos a utilizar evidentemente recursos de reposición. Así las cosas, el Consejo tiene un plazo de 48 horas para elegir una nueva mesa directiva que deberá estar representada sea por José Luis Marín, Carlos Gutiérrez o Juan Carlos Upec.